manda un saludo ña y le seguimos aquí pues empezando un jueves asoma manda un saludo ña ese loco eh el doctor gadget el doctor gadget ña que rica piscina viejo ahora si todo piscinazo primero primero dale pues vodka cima baby manda un beso manda otro beso ya esa es que es que vamos a hacer ña unos pancitos unos happy que verga oye cal esa vista ña ñaño 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 asoma di asoma viejo ñaño es un blog viejo asoma esa es baby manda un beso mi amor te amo esa es bro que pasa que estas ñaño así que no es que no es ocupado ñaño ocupado aguanta ocupado ñaño aquí en el valle está hola como están mira 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 ahí nos grabamos los tres así que asoma diablo la flecha asoma diablo la flecha asesina asoma ya asoma diablo papi asoma asoma ñaño manda un salud que digo ñaño asoma diablo la flecha esa es ña papi papi esa es diablo la flecha es ñaño es ñaño yo le edito yo le edito fresco o sea ya me sufre de hablar ya bravo estás grabando ñaño hola ¿cómo se llaman ustedes? ñaño DJ Ball ¿qué edad tiene usted? DJ Ball huevón ¿qué edad tiene? veintidós veintidós asoma ñaño DJ Club Every Day hola ña ñaño ¿cómo estás? ñaño ñaño quemando los ojos ya no puedo salir ah no puedo salir ah chuta que eso solo se vive una vez asoma diablo la flecha a parar donde estás un dolor a tabaco y chanel una mezcla de miel y chanel me pregunto ese malo ahí está el babo ñaño ¡el babo! es que solo hay en esta sesión de vivo ñaño en YouTube hay el video y me dijo que espere que el man se recupere para poder pegar el plato Scott Scott lo estás grabando ña del putas vieja asoma escucha la canción ña escucha la canción ña escúchame a qué hora va a llegar el rayo para mandarles de todo esto ¿sabes mi ñaño? ah canción estás seguro que estás grabando ña? sí fijo sí fijo no soy un jugador social nomás jaja puta ¿y qué tan sociable es? avísale a la cami avísale a la cami ña pero voy donde mi ginecólogo sam 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 voy donde mi ginecólogo a ver la historia la historia ya se puede contar la historia y me dice usted es fumable le digo sí pero sociablemente ¿y qué tan sociable es? ¿cómo le explico esto? no le digo que me junten con todo el mundo pali y ay every night every night every night pues partiendo la fue mío diablos flecha usted no sabe cómo esa la cosa hoy cómo eres espera había un dicho muchachos que me parece uno de los dichos más bacanes de la vida tomemos no 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 ¡ese loco no ña! eres diablo pero manda un saludo ña bueno que decía grasp si es que tiene una ni sé que verga night shot que es para grabar en la noche Ya, tiene lucecita Mira, toma Otra cosa Tocaría verle viejo Tocaría verle, pero por el momento Espero que estén bien el día de hoy Que les esté yendo bien en todo lo que vayan a hacer Y pienso subir hoy Un poco de material que Grabé ayer O sea, ayer quería empezar a grabar desde la mañana Pero ya no se pudo así Entonces, solo grabé la noche Y quería subir ese material muchachos Entonces Hoy no sé qué tengo planeado hacer Hoy estoy chuchaki En la Verde Entonces, no sé si vayan a salir muchachos Entonces, no sé si vayan a ver Un material apropiado para el vlog 20 minutos después ¡Asoma ya! Estoy en mi casa Hoy no, ñaño Hoy estaba viejo Mi vieja me dejó quedarme dormido así Estaba muerto, ña ¿Tú dónde estás, güey? En Quito, justo cuando... Eres una caca, ¿sí ves, loco? Justo cuando estabas en Quito, yo no Estoy reviviendo un pequeño batido de proteína Ya me arreglé, me bañé, me preparé Para salir de día Estoy esperando a que me venga a ver un amigo Le tengo que acompañar a hacer unas vueltas de Quito Y de ahí ya van a ver qué vamos a hacer, muchachos Estoy sin una sorpresa Muchachos, ahorita estoy saliendo de la casa Me llegó a ver Mi pana Le voy a acompañar a hacer unas vueltas de Quito Como ya había mencionado Y después de eso ¡Ay, joda, muchachos! ¡Ay, joda! Señoras y señores Con ustedes el leito El leito móvil El leito móvil No, mentira, no ¿Qué pasó, ña? Explícame, ¿por qué no estás en el... En el carro grande, ña? Vamos a hacer unas pequeñas compras Entonces no entran, ña Ah, y allá, muchachos Aguanten Asoma, ña Nos vamos a hacer unas compras, diga, ¿ah? ¿A dónde estamos yendo, ña? Nos vamos al sur, ña Al sur A la ferroviaria A la... A la Magdalena Ya es peligrosa la Magdalena, ña O sea, todo el sur es feo Todo el sur es feo y peligroso Si es que alguien del sur está viendo esto No le hagan caso Yo creo que el sur debe ser Un lugar chévere Espero que alguien del sur vea esto, ¿no? Asoma, ña, manda un saludo No hay... A nadie que quieras mandar un saludo Un saludo para Mateo de la Magdalena ¡Ese para él! Para Shosti, para... Ya mismo le van a conocer Ya mismo le van a conocer Tenemos nosotros nuestro Shosti en Viver acá Ya mismo le van a conocer ¿Vas por la Orgelia? No, pues, espera, ña Llegó alguien más Manda un saludo, viejo Esto es para un vlog Que estoy empezando, ña ¡Nos miedos! ¡Gestia! ¡Dios miedos, viejo puta! ¡Ciega! ¡Ay, ña, nos pusimos belicosos! Aguanta, ña, eso va Ya, estamos huyendo Si ves, derrapamos Bien, vete Y le mete un derrape maldito Sí, creo que se escuchó durísimo Ña, eso va Ña, ña, verás Te voy a explicar La teoría de mi vlog, ña Material inédito, ña Todo lo que pasa Subimos, ña Así, así, ña Así, así ¿A qué altura estamos, ña? Estamos en Conocoto Estamos a 3200 metros Sobre el nivel del mar A 3 metros sobre el cielo Estamos en Conocoto Estamos yendo ahorita Al sur Con el leíto ¡Asoma, ña! ¡Asoma! A recoger unas notas ¿Qué íbamos a recoger, ña? Dímelo Vamos a recoger un colchón Ya Unas parrillas ¿Vamos a hacer parrillada, ña? De una Ya Vamos a arreglarle la pieza Esto pasa Ya, no sé No sé dónde estábamos, ña Ahora sí estoy perdido Estamos en el bosque Ya, hagamos una película De película de qué, ña De terror Vamos a lantizar Ya, el John Esterilla muere primero Llámale a ese man y dicen Ayer justo era hablando de eso Verán, verán ¿Se lleva a tu ese man? O sea, fresco, sí, saludable Pero nada, emociono que los negros Mueren primero en las películas, ya De terror Muchachos, me encuentro en el sur Como pueden ver Estamos en el sur de Quito Y estoy, que me muero de hambre Entonces me voy a comprar alguito En la panadería Qué hermoso carro Un pichirilo Asoma El pancito con yogur Salvavidas Saliendo de la panadería Nos compramos unas cosas ricas, ña ¿Qué querías? Toma, ve Aquí está, ña Chécale Espérate en esto Tengo un rato Coge esto para poder sacar Ese loco tostado Ese loco Ñaño, yogurcitos Viejo, te juro Qué rico Asoma, muchachos Ya recogimos las cosas Están atrás las cosas, ña Todo esto Ahí estés Ñaño, de ahí cojamos todos Compré cuatro cachitos, viejo Coge uno, ña Eso Seguimos aquí en el sur Saliendo de hacer las gestiones De este señor de aquí Ña, explica qué es eso, ña Explica, explica, ve Es la manigueta de mi moto, bro Eso, da reche Hay una huevada que se quedó Tres, coña Dile que tienes la joda Por el El del pollo gust Aguanta quién es Ya ¡Asoma, ña! Tenemos joda, viejo Tenemos joda Asoma ¿Ah? Pero dile, pues Ñaño, es por el pollo gust, ña Es una joda chata, sí ¿A qué? Saca culiches de una vez A las tres y media Cuatro por ahí Pero asoma, violento Saca 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 Mira esos malabares, loco Se le cayó, ña ¿Qué pasa? No lo están probados Qué loco, ña Se le perdió un palito Por eso tiene los palos de mamón Se le perdió el palito, dice No, no se está Eso no se lo peyó Ñaño, ya coge Ñaño, ya coge Saca Saca No, ñaño, las de los jugos, las de los helados estaba más... Maricona, tengo que dar jugo a la maricona. Ñaño, no, en serio, ya toca revisar aquí, ña. Estoy con gajo de sí. Yo creo que sea una gotita. ¿Por usted? No, 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 no. Ña, asoma unas almohadas para ir a dormir un chávez. ¡Asoma, ña! ¡Asoma, pero! ¡Braulo! ¡Ya, eso! ¡Ven a ver! ¡Braulo, las flechas! ¡Eso! ¡Asoma, diablo! ¿Qué vamos a hacer, ña? ¿Dónde nos vamos a ir? Joda, hijo, joda. Joda, tíesa. Déjenme el otro pantalón, sí, mí. Ese loco. Este es la cama de mi pana. Ñaño, o sea, ni qué king size. Este es el departamento de Leito, ña. ¡Asoma, boludo! ¡Asoma! Aquí está mi estudio, ahí pongo yo mi cámara. No, me tiró el muchacho. ¡Leito! ¡Leito, ña! ¡Oye, ese loco! ¿Qué haces ahí, ña? Mi droga, le estoy llamando con una mano. Ah, ya, síganme, síganme, síganme. ¿Qué pasa, ña? No se abre. No estás haciendo huevados, mi droga. Corre, corre. Cheque esos cascos, ña. ¿Estás yucho? No, no. Asoma, bro, manda un saludo. ¿Quién quieres mandar un saludo, ña? ¿Al Apolo? A tu mamá, ña. ¡Oh, no! Ahí, ya, asoma, ¿qué pasó? ¿Qué fue ya? ¿Qué haces, viejo? Cambiándome, mija. ¡¿Qué haces ya?! ¡Ya, asoma, diablo! ¡Eso! ¡Ven, ven otra vez, ña! ¡Asoma, diablo! ¡Las flechas, es ñ... ¿Por qué eres vago, Ña? Chuta, qué pedra. ¡Nyaño, esa boca! Por favor, puede regular su idioma para el blog. Bueno, sí. ¿Dónde está, Ña? Su corazón. Su corazón, dice. ¿Qué haces, Ña? Es que me hice una expansión, mija, sin querer. Sin querer, dice ese loco. No te explico. Ña, Ña, allá está la iglesia de Conocoto. Venga, a ver. Ña, ña, venga, a ver la iglesia de Conocoto. Muchachos. Después de muchísimos años de trabajo, logramos conseguir un mejor carro, ¿sí o qué, Ña? ¡Asoma, diablo! ¡Asoma, diablo, cántalo, cántalo! ¡Eso, diablo, la flecha asesina! No me voy a olvidar. Tensos, baby, y acá no me va de sal. Baby, de él no te trates de enamorar. Que el ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. ¡Ey! ¡Esa es! ¡No! Ya, invítales de la San Roque Party, loco. ¿De la San Roque? ¿Cómo era? ¡De la bomba más arriba! ¿Cómo era azúcar? ¡Mami Zucas Party, loco! ¡Qué bueno, mija! Ya, lo, promoción a esa fiesta. ¿Cuál era el marido de ese DJ? ¡Ey, muchachos! ¡Ey, ey! ¿Y a quién cortó? ¿Cómo era, pues, mija? ¿Cómo era tu novio? ¿Tu novio, marido? ¿Cuál era tu novio? ¿El rock club, mija? ¿Se acuerda? ¡Ya, año, no! ¡No se hule, ya! ¡Qué maldito! ¡Mijo, le digo quién está tocando! ¡El Crow va a tocar! ¿Quién está tocando? ¡El Crow! ¡El Crow está tocando! ¡Manda un beso, Camila! ¡Esa es! ¡Dímelo! ¡Manda un beso, por favor! ¡Esa es! ¡Dímelo! ¡¿Se te fue el amor?! ¡Dímelo, papi! ¡Saludamelo! ¡No! ¡No tuvieron palacio! ¡Ay, ya sería la reina! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡El combo! ¡El chifre es que no es el fin! ¡Esa es! ¡Me pones mal a mí! ¡Aquí, hermano, salud! ¡Es para ver qué saqué! ¡Qué más les piden escuchar! ¡Para todas las mujeres del futuro! ¡Están muy divertidos! ¡Ese es el fin! ¡Dale! ¡Me pones... ¡Arejas! ¡Paso mañana! ¡Manda un saludo! ¡Sí, hermano! ¡Pégate, que pégate un baile! ¡Esa es! ¡Bueno que vamos, mi combo! Bueno, mi gente, mando saludos para mi familia, a mi mamá le amo, y a todas las mujeres del Ecuador. ¡Asomen! Saludos desde Miami. ¡Es de Miami! Muchachos, ya pasó la joda, estoy ahorita en la Universidad de las Fuerzas Armadas, una persona muy especial para mi se graduó y es la incorporación, entonces le vine a ver muchachos. Ingeniería Comercial, Ingeniera Chávez Sánchez, Grace Araceli. Ingeniería en Finanzas y Auditoría. Ingeniera, Ramos Cabezas Samia Michel. ¿Cómo te vas? Ingeniería Comercial, Ingeniero Gallegos Velázquez Juan Gabriel. ¡Gracias! 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 Saluda, tía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay켜! ¡No hay 내년ós! ¡No hay que Javen! Incroyucionelsus, Las obras de Servicio de Resources y Francia Socialista, tenemos entonces la gente no Zomb súbesia Rodes. Niños de las ciudades. chávez elizón fabián ingeniería electrónica y telecomunicaciones ingeniero guano chipuxi giovanni patricio ingeniería mecatrónica ingeniero avaroa duque tomás eduardo porque el nombre de los que están pasando ingeniería en mercadotecnia ingeniera estrella andrade alexandra natalia ingeniería mecatrónica ingeniera campo verde campo verde maurina paulina elizabeth ingeniería en mercadotecnia ingeniera padilla ledezma laura estefanía ingeniería mecatrónica ingeniero calderón palacios guido fabricio ingeniería en mercadotecnia ingeniero román romero darlin fabián es una felicitaciones aquí con la grabada incorporada saludos qué vamos a hacer ahora nos vamos a comer en la casa ya qué rico vamos pero tu mamá sabía que venías sí buenos días muchachos como están perdón ayer no pude despedir el blog llegué súper tarde en la casa llegué muerto entonces me dejé a dormir de una espero que les haya gustado el video de ayer muchachos y espero que se mantengan pegados del blog espero que les haya gustado muchachos nos vemos en la próxima gracias gracias